Bienvenidos a 60 segundos de información en BBC Mundo. Los dos principales aspirantes a suceder a Hugo Chávez como presidente de Venezuela oficializan sus candidaturas este lunes. Enrique Capriles aceptó la candidatura de la oposición a las elecciones del 14 de abril y acusó a Nicolás Maduro de mentir sobre cuándo murió Chávez y de utilizar su cuerpo para hacer campaña. Maduro rechazó las acusaciones que calificó de provocación y describió a Capriles como un candidato perdedor. Los habitantes de las Islas Malvinas o Falklands continúan por segundo día su referendo para decidir si desean continuar siendo británicos. En Argentina se sigue con atención el voto cuyos resultados serán dados a conocer este lunes. Uno de los acusados de la violación y asesinato de una estudiante en diciembre en India fue hallado muerto en prisión. La policía dijo que Ram Singh se suicidó, pero sus abogados y la familia sospechan que fue asesinado. Se cumplen dos años del terremoto y tsunami que sacudieron a Japón causando unas 20.000 muertes y por los cuales todavía permanecen 300.000 personas desplazadas. Miles de personas salieron a protestar a las calles contra el programa nuclear japonés a raíz del desastre nuclear en la planta de Fukushima. Siga el día de las noticias en BBC Mundo.